Bueno muchachos, hoy el vlog de hoy va a ser de noche porque hoy los quiero llevar a donde yo trabajo en este momento que es a un lugar donde venden salchipapas, un salchipaperos y pues bueno, quiero ver como, quiero, como que decirles pues bueno, quiero mostrarles como trabajo, como va todo y bueno, nos vemos Otra cosa que les quería informar es que llegamos a 50 seguidores en Twitter no me siguen en Twitter, 640 en Instagram acá 340 y pues subía 5 mil copas en Clash Royale que para mí eso es lo máximo Hoy es viernes, hoy es viernes y entonces como que hoy ha sido un buen día porque también me ganan una plática aquí, tapipopan y pues bueno marico, gracias por todo el apoyo como siempre les digo, los quiero mucho y ahorita sí, nos vamos al trabajo lo curioso sobre esa virgen es que literalmente está en casi todos los lados acá de Medellín ¿Y qué significa? Según eso yo creo que es como la virgen de acá o esa es la que le rezaba a Pablo Escobar Una mariquera así me dijo mi papá y pues bueno, no sé, tendré que investigar Pero una vaina así, esa vaina está en todos los lados aquí en Medellín Y bueno señores, acá ya estamos llegando Bueno, acá esta es la jefa y la que manda acá y la que organiza todo Acá tenemos la que sería la chef entre comillas porque en realidad todos cocina y después la que organiza ¿Por qué la que organiza? Porque la chef le pasa las salchipapas y después ella le mete todos los ingredientes faltantes Y este es el pan a José, el delivery, pero falta uno Y bueno, acá tenemos lo que hacer en las cámaras La salsa, ajo rosado, riqui, piña de que la quiere, que la quiere, que la quiere Y luego estoy yo, sí, Fernando, el cajero También trabajamos con Rappi Aquí ya me tocaba atender un pedido por tenés Y listo, terminamos un pedido muchachos, pero como dicen como esto, pero sí papá Aquí va a pedir un poco whatsapp, primero se ve el pedido, luego se ve lo que sería la salsa Y dependiendo de la dirección se basa el precio del delivery Y ya esto lo llevamos para atrás y lo pegamos ahí en esa pizarrita Y luego ya las chefs se encargan Sí Ahí literalmente me quedo como que, sí, hola, ¿cómo vamos? Y bueno, lo que queda acá es atender toda vaina y salga como a la 11 Bueno muchachos, acá ya se acaba, listo el día de hoy, las salchipapas Trabajo de viernes a domingo, todo cool, todo fino Y bueno, mañana vuelvo otra vez, están mis salchipapitas aquí a celebrar Ya después que llegué a todas las metas que ya les dije Y bueno marico, sigo mamadísimo, estoy cansado Y yo siento que es un bajón de azúcar porque, y además hoy estuve sumamente eléctrico Porque me tomo un café como a las 6 de la tarde y ya cuando tomo café, me duermo ya Pero, ya derrumba la casa y listo Suscríbanse, sigan mis redes sociales, sigan apoyándome Gracias a todos, algún día yo les daré un beso a cada uno A los 340 de la cultura que tengo Y más nada, un besito para todos Chao